Conocer Grecia fue el sueño de nuestra vida, pero por esas cosas a pesar de haber viajado mucho, siempre fue quedando postergado. Ahora que cumplíamos nuestro 25 aniversario, decidí hacerle a María, mi mujer, el regalo de su vida, una escapadita a Atenas para conocer la tierra de los filósofos clásicos que tanto había soñado. Una vez que dejamos las cosas en el hotel y realmente aún no podíamos creer que estuviéramos aquí, decidimos hacer lo que siempre hacemos, tomar un primer contacto con la ciudad. Para eso nos fuimos a la Plaza Sentagmas y al Parlamento Heleno, donde pudimos ver uno de esos pequeños cambios de guardia que se hacen periódicamente. Después hay uno grande que se hace los domingos al mediodía. Realmente fue fantástico ver esos soldados con sus uniformes tradicionales que tantas y tantas veces habíamos visto en vídeos y en fotos. Desde aquí ya nos dirigimos al Museo de la Acrópolis. Era el primer punto que teníamos previsto visitar. De camino me encuentro con el Arco de Adriano, una construcción romana realmente preciosa en pleno centro de la ciudad. Justo detrás, las ruinas del Gran Mundo, Templo de Seuso Olímpico, con sus enormes, gigantescas columnas corintias. A pesar de que quedan muy pocas en pie, dan la idea de lo colosal de esta edificación. La emoción nos recorrió todo el cuerpo. Fue realmente fantástico. Unas dos repuestos, seguimos el camino. Cuando íbamos llegando al museo, concretamente en la esquina, de repente María se detiene, mira hacia arriba y con una expresión boquiabierta y los ojos llenos de lágrimas, se queda como hipnotizada. Obviamente no quise interrumpirla, simplemente giré mi cabeza y vi esta imagen, que para nosotros será la primera de la Acrópolis, con la cara azul del Partenón brillando bajo la luz del atardecer. Una imagen que jamás en la vida olvidaremos. Y al fin llegamos al museo. Un edificio muy moderno, todo acristalado, muy diáfano, precioso. Donde se exhiben cantidad de piezas de arte recuperadas de la Acrópolis. Obviamente, la Juela de la Corona, las auténticas Cariátides, las que en la actualidad están en el Erepteión, son réplicas. Luego de recorrer muchas de sus galerías, llegamos a la terraza, con una fantástica vista panorámica de la cara azul de la Acrópolis y del Partenón. Posteriormente regresamos al interior y seguimos recorriéndolos hasta que se hizo de noche. Momento de regresar al hotel después de un largo y emocionante día. En el segundo día, y como hacemos siempre, salimos muy muy temprano. A las 8 de la mañana ya estábamos en la calle en una luminosa mañana de marzo. Sabíamos que ese, el 25 de marzo, era el día de la independencia griega. En lo que no caímos fue en la cuenta de que los monumentos y museos estarían cerrados. Pero bueno, no pasa nada. Modificamos nuestro itinerario sobre la marcha, igualmente aprovechamos bien el día. Hicimos un recorrido por la parte exterior de la Acrópolis y justo al lado de la entrada principal hay un pequeño montículo, con unas vistas espectaculares tanto de los propileos, como del Ágora Antigua y de toda la ciudad. Una pequeña recomendación, aparte de que lo visiten porque realmente vale la pena, vayan siempre por favor con calzado cómodo y si es posible de montaña mejor. El suelo es muy rocoso, está totalmente pulido de tanta gente que pasa y es muy resbaladizo. Pero las vistas bien valen la pena. Si les toca un día a día con el cristalino como el que nos tocó a nosotros, es fantástico. Desde aquí fuimos descendiendo la colina, no sin mucho cuidado ya que es muy resbaladiza y pedregosa, hasta la colina que está enfrente, Nix. Allí se encuentra esta plataforma de roca tallada, que no es otra cosa que la Bema, donde se reunía la iglesia, que era la asamblea del pueblo. Este sitio tan discreto, tan olvidado por todo el mundo, no es otra cosa que el primer parlamento democrático de la historia. Aquí, por ejemplo, Pericles ha estado de pie sobre esta piedra, dando aquel memorable discurso en honra a los atenienses muertos en el primer año de la Guerra del Peloponeso. También pasaron personajes como Alcibides, el mismísimo Platón. Y no podía dejar de imaginarme en la soledad, ya que no había absolutamente nadie y me sorprendió muchísimo. Esas asambleas acaloradas, las discusiones, las propuestas, realmente un lugar emocionante. De aquí ya descendimos y nos internamos en la ciudad. Recorrimos los legendarios barrios de Placa y Monastirakis, con subidas, sus bullicios, sus pares, restaurantes, la gente. Pudimos ver la principal iglesia ortodoxa de la ciudad y así recorriendo llegó la noche, donde pudimos gustar un apetitoso saulaki en un restaurante de Placa. Y al fin llegó el gran día, que habíamos estado esperando tantos años, la visita a la crópolis. El monumento abre sus puertas a las 8 de la mañana y como ya es nuestra costumbre, hemos estado ahí un ratito antes para tratar de que hubiera la menor cantidad de gente posible, ya que esa marabunta de turistas que suele abarrotar todas las instalaciones llega a partir de las 10 y media, 11 de la mañana. Una vez que atravesamos los propileos con una emoción tremenda y llegamos a lo que es la explanada, María y yo ni hablábamos. Estábamos muy, muy emocionados. Cada uno siguió por su lado, mirando, examinando cada piedra, cada lugar, cada pequeña escultura que todavía va quedando. Y hay muchos datos curiosos. Yo siempre les digo que estudien, que se informen. Sabían, por ejemplo, que el Partenón, tanto su base como su friso o su techo, no son rectos. En la cara norte y sur, que son las más largas, el centro es 18 centímetros más alto que las esquinas. Y en las caras extra y oeste, que son las más cortas, 9 centímetros. Se preguntarán por qué. Esto no es un capricho y tiene una razón de ser. El gran arquitecto Firia, que fue el que lo construyó, sabía que si los hacía rectos por el imponente tamaño que tiene la construcción, daría una ilusión óptica que en el centro se hundía. Por eso lo hizo curvado. Realmente genial. El otro gran edificio de la Acrópolis es el Erecteion, un templo dedicado a Erecteo. Un edificio realmente precioso, con una arquitectura exquisita, pero mundialmente famoso por sus cariátides. Esas seis esculturas con forma de mujer, que a pesar de los casi 2.500 años de intemperie, de la erosión, del desgaste, siguen manteniendo la belleza de esos pliegues en sus peplos dóricos, que eran las típicas túnicas griegas, su postura femenina, grácil, que las hace realmente hermosísimas. Luego de unas cuatro horas o quizás más de recorrer cada rincón, escudriñar cada ángulo, cada piedra, llegó el momento de salir. Ya había demasiada gente y era imposible seguir disfrutando del lugar. Durante la bajada de la colina pasamos por el Odión de Lodes, un anfiteatro romano totalmente restaurado y que aún en la actualidad se lo utiliza para determinados eventos. Un poquito más abajo aún de la colina está el anfiteatro o el teatro de Dionisios, de la época griega clásica de unos 2.500 años de antigüedad, que da un panorama de la belleza y de la arquitectura que tenían los griegos clásicos. Cuando terminamos el recorrido nos sentamos en una terraza a tomar un café con una vista preciosa a la crópolis para tratar de digerir todo lo que habíamos visto y no podíamos creer. Y ya en nuestro cuarto día tocaba visitar el Agora Antigua. Este era el centro político, civil, comercial y social de la ciudad. Aquí podemos ver uno de sus edificios que ha sido totalmente restaurado y nos permite apreciar la belleza, la magnificencia de las edificaciones clásicas. Este en concreto es la Estoa Atalos. Para muchos lo consideran como el primer centro comercial de la historia, aunque en la actualidad es el Museo del Agora. Una vez que recorremos toda la superficie del terreno que estaba ocupado por esos edificios antiguos, de los que hoy solamente quedan los cimientos y algún que otro pequeño resto, sobre la otra punta en una pequeña colina tenemos el Templo de Festos. Es muy parecido al Partenón, mucho más pequeñito por supuesto, y que se conserva casi intacto. Es algo realmente digno de verlo. Ya en nuestro último día nos quedaba por visitar el Museo Arqueológico Nacional, un impresionante edificio neoclásico donde podemos ver miles de piezas arqueológicas y artísticas que van desde la prehistoria hasta la Grecia clásica. Si te gustan los museos realmente es fantástico y hay que dedicarle muchas muchas horas porque realmente es enorme, pero bien vale la pena. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno viajeros, aquí terminamos este recorrido por Atenas. Si bien por supuesto hemos visto muchísimas cosas más, he querido mostrarles lo más emblemático, lo más conocido. Cuando llegamos aquí, María y yo sabíamos perfectamente bien que era lo que íbamos a ver, desde el punto de vista histórico, arquitectónico, cultural, artístico, pero debo confesarles que nos ha sorprendido mucho la ciudad. Había gente que me había comentado que es una ciudad caótica, desordenada, con un tráfico infernal, las motos circulando y aparcando sobre las aceras. Y sí, es verdad. Pero también como saben, a mí me encantan las ciudades con personalidad, con alma, con carácter. Y Atenas vaya si lo tiene. Será por eso que tenemos la sensación de que nos estamos perdiendo algo y muy importante. Por esa razón no voy a decir adiós Atenas, simplemente hasta pronto, con el deseo de regresar y pasar varios días en la ciudad, disfrutando de ese carácter ateniense, visceral, pasional, cercano. Sé que de ellos se puede aprender muchas cosas. ¿Qué más le puedo decir? Solamente que Atenas nos ha robado el corazón.